Hola amigos de TechCetera y vamos a probar el escáner 3D del Note así que vamos a abrir la aplicación una vez abierta la aplicación se ve un óvalo verde que quiere decir que la figura está bien enfocado aquí nos equivocamos y toca volver a empezar fíjense que la luz es supremamente importante y tener pulso y mucha paciencia ya que toca darle la vuelta básicamente a la figura casi 360 para evitar la rebaba y mapear muy bien cada una de las caras lo importante es que la figura no se salga ni se desenfoque de ese círculo que queda en verde cuando queda en rojo quiere decir que lo estamos haciendo mal y toca volver a empezar aquí prácticamente ya le hemos dado la vuelta completa y hay que darle clic al botón de generar precisamente para que empiece a mostrarnos cómo quedó la figura tal como en este caso lastimosamente la figura no quedó tan bien así que vamos a intentarlo nuevamente y vamos a dar varias opciones precisamente de mapeo a ver si nos queda bien aquí está terminando y fíjense se combinó lastimosamente la textura de la figura con lo que había en la base entonces se ve de dos colores y además de forma la figura no queda tal cual como el original así que seguramente vamos a tener que probar nuevamente con el escáner 3d para lograr una figura un poco más acercada y aquí viene otra así se ve la original no es tan cercana así que vamos a volverlo a probar una y otra vez y estamos esperando para ver cómo queda generada fíjense en breve nos va a mostrar en pantalla la previsualización y aquí hay mucha rebaba sobre todo en la parte frontal la parte la parte posterior se ve más cercana a la realidad pero la parte frontal tiene como una especie de tumor en donde está combinada la textura de madera de este domi y lo que había básicamente en la base así que tendremos que probar nuevamente generar la figura desde cero y aquí viene una nueva prueba fíjense no está tan cercano a la original así que vamos a terminar haciendo una nueva quitando la rebaba dándole la vuelta lado y lado aquí pedimos la ayuda de alguien más para mantener el pulso fijo y evitar errores vamos a ver cómo queda al final está generando y lastimosamente no pero bueno con la figura que ya generamos vamos a ver cómo mapear los huesos fíjense bueno vamos a intentar con otros modelos y les estaremos mostrando con este patito de hule ya lo mapeamos hicimos todo el 360 las texturas no son perfectas se parece un poco más a la realidad pero claramente esperamos que las nuevas versiones de la aplicación mejoren y sean más fáciles de usar